Hoy jueves llega Galino. ¡Oh! Gustavo Galino. Exactamente, tenemos desayuno tecno con un temún en el día de hoy, que son las actualidades de WhatsApp. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Vos sos de los que están copados con esta actualización de escuchar el audio en velocidad rápida o no te copa? Me copa, me copa. No tanto como nuestro productor, Ramiro Mestoy, que dice que es el mejor invento desde la rueda, que me parece un poco exagerado, pero sí está muy buena la funcionalidad nueva. Sí, no sé si irá tanto como un chuchu, pero me parece que sí, es una herramienta que me parece que estábamos esperando o que nos imaginábamos. Che, ¿cuándo va a venir esto? Sí, porque además hay que reconocer que este tipo de funcionalidades, otras aplicaciones ya las estaban ofreciendo. Entonces, de repente aquellos usuarios que usan WhatsApp, pero también usan otras aplicaciones de mensajería, ya vieron que eso era una ventaja posible. Y bueno, obviamente que está todo el tema de los fanatismos sobre si los audios sí, los audios no, porque mucha gente es fundamentalista de no mandar audios y que sea solamente texto, porque aburre escuchar tantos audios. Y hay otra gente que vieron que le encanta la herramienta de mandar. Hay gente que le encanta mandar audios. Cata se ríe, yo creo que está cobrando de alguien. ¿Cuántos minutos? Todos tenemos algún familiar o amigo que le encanta. Aparte, ¿cuántos minutos es un audio largo? ¿Cuántos minutos es un audio corto? Más de un minuto largo. Sí, yo estoy de acuerdo. La medida del minuto es una muy buena forma de decir si ya te pasaste porque quizás estás siendo muy reiterativo o, no sé, te estás yendo por la rama. No, y cuando ya estás contestando mientras escuchás el audio es porque tendrá que haber sido una charla telefónica. También, que ese es el otro tema. ¿Por qué no llamar? Y se pierde un poco esa costumbre de hablar y de lo que es la conversación típica de lida y vuelta. Entonces, con el audio es como muy unidireccional. Pero bueno. Es también, no se debería hacer, pero me parece que mucha gente lo utiliza, por ejemplo, manejando o haciendo algún otro tipo de actividad. Como que, bueno. Bueno, ahí con los sistemas de manos libres está bien. Si no, hay que tener mucho cuidado porque muchos de los accidentes se dan por causa de esas distracciones. Sin duda, ahí hay que tener mucho cuidado y tratar de no usarlo en el auto. Más allá de que hay sistemas nuevos, los autos más modernos los tienen y es más fácil activar mensajes y demás. Ahí pongámosle que está bien. Después el resto, no. Bien. Ahora, contarle a la gente que de repente está viendo, los televidentes, que no tienen ni idea de qué se trata esta actualización. Bien, porque no empezamos por ese lado. Sí, es verdad. Dimos por hecho que todos sabíamos y capaz que alguno no. Bueno, porque se habló mucho, ¿no? La semana se habló mucho de esto, que es, bueno, la última actualización de WhatsApp. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tienen que tener descargada la última versión. O sea, tienen que ir a la tienda de aplicaciones de su teléfono y revisar si tienen ya descargada esa última versión de WhatsApp. Y lo que va a habilitar esta última versión de la aplicación de mensajería es la posibilidad de acelerar los audios en dos niveles, en un nivel 1.5 y en un nivel 2.0, que son las velocidades que permiten, bueno, que se escuche más rápido el audio. Entonces, si el audio de Cata dura tres minutos, Cata, te fuiste por las ramas, ahí podemos hacer un adelantamiento. Apretás ahí y se va acelerando. Exactamente. Ahí se ve claramente. Puede ser que en algunas versiones de sistemas operativos esté del otro lado, esté desde el lado derecho o de la izquierda, pero básicamente es el mismo ícono, es el mismo setting. Cuando vos activás ese setting en 1.5 o en 2.0, vas a ver dos velocidades distintas y después cuando sigas navegando, te va a quedar guardada por defecto la última velocidad que usaste. Entonces, de repente, ahí vas a tener que ir seteando. Si la persona que te... Claro, porque si la persona me habla muy rápido, de repente en 2.0 no le entendés nada. Y es una especie de ardillita que te está hablando y no se entiende nada. Yo creo que el 1.5 le dieron en el clavo. Me parece que es el que, por lo menos yo preguntando en grupos de amigos y conocidos y gente cercana, casi todo el mundo está usando mucho el 1.5 porque se entiende bien el mensaje pero a su vez se aceleran las pausas. O sea, como que de alguna manera te llega más rápido lo que estás queriendo escuchar. Así que por ahí le invocaron bastante bien con la velocidad. Después, obviamente, que está toda la polémica sobre los tiempos. Más que polémica, ¿cuánto nos estamos acostumbrando a vivir acelerados? Bueno, lo dice Lu. Es como una nueva forma de decir, bueno, esa impaciencia de querer todo ya, 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 ya. Y a veces tenés que escuchar el audio, ¿no? Tenés que escuchar el audio y que pasen unos minutitos. O sea, Lu decía, si alguien te manda un audio de repente triste o que está, o sea, en un tono y de repente se pierde como la esencia de ese mensaje. Pero bueno. Por ahí uno pensaba, ¿no? Terminaremos olvidándonos de cómo habla la gente normalmente cuando tenés un contacto con el cual de repente hablás solamente por WhatsApp. Si todo el tiempo estás acelerando el audio. Después, te vas a olvidar hasta de cómo habla esa persona, ¿no? Bueno, obviamente, es un extremo pero mucha gente se pregunta eso, ¿no? Si realmente eso no se altera y cómo nos va alterando cada modificación o cada funcionalidad esa percepción de los tiempos que estamos muy acostumbrados a la inmediatez muy extrema. Y bueno, esto es un, más allá de que yo creo que es una buena funcionalidad, también tiene esa contraparte. Bien. Si pensáramos a una otra herramienta que te parece que en el futuro inmediato WhatsApp tendría como que tener en cuenta, ¿cuál sería? Hay una cosa muy interesante. Obviamente que hay herramientas de accesibilidad para, por supuesto, que toda la gente pueda usarlas estas herramientas y que sean más accesibles para todo el mundo. Ahí hay muchos avances que se están trabajando. Pero después también hay una cosa que tiene que ver con qué pasa cuando nos mandan un audio y no podemos escucharlo porque estamos en una reunión, en un Zoom, lo que sea. Bueno, se están desarrollando herramientas de transcripción en tiempo real a texto que están muy interesantes. Son proyectos obviamente que están en beta, que están siendo probados y testeados. Está bueno. Pero también ahí hay un campo de exploración. La próxima herramienta posiblemente sea esa, ¿no? Una herramienta en la cual vos... Pasar el audio a texto. Exacto. Vos le decís al audio, escribime esto, traducime este audio. Y bueno, obviamente que eso requiere de inteligencia artificial, requiere de sistemas de, obviamente, aprendizaje continuo y automático porque, bueno, tienen que captar no solamente la forma de hablar el idioma sino también todas las cuestiones que tienen que ver con los modismos, con un montón de cosas, sobre todo cuando vamos a pensar en nuestro idioma y en cómo hablamos nosotros porque una cosa es, por supuesto, el idioma inglés que es el que predomina en todo el mundo pero otra cosa es el español y después el español hablado por nosotros que a su vez tiene un montón que la máquina te pueda entender. Pero bueno, se está trabajando mucho en eso y yo creo que por ahí puede haber algunas novedades interesantes. Bien, ¿qué pasa con WhatsApp y todo el tema de privacidad? Bueno, esto viene un poco de la mano. Yo creo que esta actualización de WhatsApp logró revertir una situación de un semestre muy duro para la empresa en términos de imagen, en términos de opinión pública, más que en términos de uso porque si bien nosotros informamos a principios de año y sobre todo fines de año pasado de que se venían cambios importantes en el modelo de negocio y sobre todo en la forma en que WhatsApp va a seguir recabando nuestra información, realmente lo que sucedió generó una imagen muy negativa y mucha gente sí es verdad que empezó a probar otras aplicaciones pero seguimos usando mucho WhatsApp. WhatsApp sigue siendo por lejos en Uruguay y en la región y en casi todas las partes del mundo, en muchas, la mayoría, la aplicación que más se usa y con mucha luz frente a las otras. Entonces, ese predominio llevó a que, bueno, ese cambio en los términos y condiciones que lo que te dicen es que WhatsApp va a utilizar mucha desinformación y se la va a estar brindando a terceros en la plataforma de Facebook, en la plataforma de negocios de WhatsApp y a su vez también a posibles clientes, generó un revuelo muy grande. Pero de hecho, sucede, ¿no? Sí, sí, ya sucedía. Hablamos, ya lo hemos conversado de charlas por WhatsApp que tenés con alguien y de repente entras a Instagram y tenés publicidad de lo que justo hablaste en WhatsApp. Bueno, hay un tema muy sensible que es que WhatsApp sigue sosteniendo a rajatabla que no intervienen en las conversaciones, que no lee las conversaciones. Las conversaciones van cifradas de punto a punto, de usuario a usuario. Permitime desconfiar, Gustavo Galino. Siempre está abierta, siempre está abierta, obviamente, la posibilidad de desconfiar, pero bueno, nosotros acá lo que informamos obviamente son las posiciones y opiniones oficiales y WhatsApp ha negado rotundamente ese tipo de prácticas. Lo que sí WhatsApp te está diciendo con esta actualización, que muchos de ustedes quizás se la aceptaron y otros no, es que la información que tiene que ver con metadatos, esto quiere decir con información de la actividad, lo que sería la ubicación del usuario, si tiene algún tipo de método de pago adherido, si de repente utiliza la aplicación con determinados fines, ¿no? No es información, no es que se nos meten a espiar lo que estamos conversando en teoría o por lo menos oficialmente esto se niega. Hay palabras claves. Hay cosas, hay movimientos y hay actividades claves que después eso se puede transformar en información que lo que hacen justamente las empresas es comprar ese tipo de datos. Es que si te pones a pensar está toda tu vida ahí, trabajo, o sea, todo tu gusto, pueden saber a la perfección todo. ¿Y por qué esto? Usted se preguntará en casa, bueno, ¿por qué hace esto WhatsApp? Bueno, WhatsApp hace esto porque la aplicación es gratuita, la aplicación que nosotros usamos no nos cobra nada, nunca nos cobraron nada de hecho, y tiene que haber una manera de hacer dinero de esto y la manera de hacer dinero para WhatsApp es el modelo de WhatsApp Business, o sea, la plataforma de negocios de WhatsApp, que es justamente la que contratan las empresas para comunicarse con nosotros, para justamente, por ejemplo, coordinar un servicio, si vos tenés una empresa y querés vender productos lo podés hacer atrás de WhatsApp, entonces ustedes están viendo que muchas empresas ofrecen, bueno, eso va a través de una plataforma que paga, las empresas están pagando por eso, entonces, bueno, lo que está diciendo WhatsApp es yo necesito ofrecer a las empresas datos interesantes para que me paguen y me sigan pagando y bueno, y en ese modelo de negocio que ya existía pero que ahora empieza como a ser más transparente es donde viene la polémica y ¿qué pasó? WhatsApp amenazó que si vos no aceptabas esos términos y condiciones ibas a pagar. No, como usuario tenías que pagar ibas a perder los privilegios del uso de la cuenta lo cual siempre fue dudoso, yo nunca creí que realmente WhatsApp iba a llegar a eso pero amenazó mucho con eso y lo que dice WhatsApp ahora es nosotros logramos que la mayoría de la gente acepte los términos y condiciones por lo cual no va a ser necesario que le bloqueemos la cuenta a nadie ni que le restringamos el acceso a nadie con lo cual es de vuelta la posición dominante de estas empresas haciendo uso del abusivo de su posición haciendo que mucha gente acepte unos términos y condiciones que no tiene claros y que incluso son muy criticables o son bastante polémicos y terminamos en lo mismo en que estamos en mayo estamos ya en junio perdón de este año y no pasó absolutamente nada no cambió nada WhatsApp va a seguir haciendo lo que quería hacer y los usuarios de a poco se van a tener los que no se aceptaron todavía van a tener que aceptarlo y si lo aceptan obviamente van a terminar siendo parte de esta nube de datos que WhatsApp está tratando de armar para vender las empresas en definitiva mucho ruido pocas nueces seguimos bueno pasó con Telegram en un momento no todos nadie no creo hay migraciones sí pero son migraciones muy parciales porque si vos tenés todo un grupo de gente y no se migran todos perdés la experiencia y volvés a WhatsApp a buscar a tu grupo entonces es muy difícil que se dé esa migración masiva como se planteó en su momento es verdad que sí la crisis de opinión pública fue muy fuerte y esta nueva actualización de alguna manera hizo que mucha gente empezara a hablar de vuelta bien de WhatsApp o como contenta con WhatsApp y se reenamoraron algunos se reenamoraron otros no otros seguirán siendo críticos sé que muchos televidentes odian a la plataforma o están bastante en contra están así capaz fue un poco fuerte están en contra no les gusta que les saquen los datos odiar es demasiado pero bueno sí eso todos los comentarios que me llegan hay mucha gente que está muy en contra de que WhatsApp haya hecho básicamente lo que quiere como hace Facebook como hacen un montón de empresas bienvenidos al mundo de Internet en algún momento la regulación va a llegar y esto va a tender a cambiar hay países que se están regulando hay países que se están diciéndole a WhatsApp bueno esto así no no te va a ser vivo esta jugada de sacarme todos los datos de esta manera no siempre hablando de los datos nunca hablando de de vuelta oficialmente no hay ninguna evidencia de que se expiden las conversaciones más allá de que acá Lucía Brocal desconfía pero oficialmente no hay está bien está muy bien capaz el día mañana vengo y te doy la razón digo sí la verdad Lucía mirá tu desconfianza y tu olfato hay cosas que romper los ojos sí es verdad hay cosas muy raras si con la única persona que hablaste fue por WhatsApp que querías comprarte una cómoda y después se entró en Instagram y no me paran de aparecer publicidades cómodas usted no desconfiaría bueno gracias Gustavo por favor un placer dale nos vemos nosotros hacemos una pausa no se vayan porque tenemos mucho más desayunos informales ya venimos no se vayan no se vayan